Aquí, en una esquina solo, como un loco estoy pensando en ti Se pone triste el cielo, ese cielo enamorado de las noches que te hice feliz Tu perfume, tus labios Baby, porque te has convertido en la protagonista, mis sueños perdidos No piensas que te extraño, que no te pudo sacar, me brindas de besar No piensas que te ama, que no te pudo sacar, me brindas de besar Si eres la protagonista No piensas que te extraño, que no te pudo sacar, te pudo sacar No piensas que te amo, que no te pudo sacar, me brindas de besar Gracias Guate, guate Bien 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 La gente aquí va a dar ciencia de cosas de baile no temporales. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, en una esquina solo, como un loco estoy pensando en ti! ¡Aquí, en una esquina solo, como un loco estoy pensando en ti! ¡Aquí, en una esquina solo, como un loco estoy pensando en ti! ¡Aquí, en una esquina solo, como un loco estoy pensando en ti! ¡Aquí, en una esquina solo, como un loco estoy pensando en ti! ¡Aquí, en una esquina solo, como un loco estoy pensando en ti! ¡Vamos! 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 ¡Tu está fuerte! ¿Esta fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya da el ángulo 1 para tener una referencia. No sé, por eso me tenía loco. Ya ahí no tienes nada automático. Ya ahí está perfecto. No, pero mira, así haciendo S. No, pero este es el medidor. ¿Y el medidor S? ¿Por qué cambia así? A ver, el medidor es lo que te dice a ti. Pero no cambia la luna. No.